Desde Nueva York para Cartagena en el show de la salsa de Pazmán con salsa bomba en la Gran Manzana del Barrio España. Yo no sé, no sé, no sé por qué. Yo no sé, no sé, no sé por qué. Yo no sé, no sé, no sé por qué. Yo no sé, no sé, no sé por qué. No sé por qué. No sé, no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Oye, oye, no sé, no sé, no sé por qué. No sé, no sé, no sé por qué. No sé, no sé, no sé, no sé por qué. No sé, no sé, no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué.